Tenía que tener acá en el comedor cuatro máquinas, ¿sí? Para poder ir haciendo las distintas pruebas. A veces se me dificultaba y lo ejercitaba en el otro trabajo. Entonces, bueno, porque ahí tenía las otras máquinas y podía hacer las pruebas pilotas sin problema, a nivel real. Hasta que se leía este bendito programa que estamos viendo el día de hoy, el VirtualBox. Creé una máquina virtual, no llamada Prueba, como en tu casa, sino llamada Windows Server. Y ahí instalé, como estamos instalando nosotros ahora, pero instalé el Windows Server. De la misma manera que instalé el real. Creé otra máquina virtual, llamada Windows 7. Y instalé el Windows 7 como estamos instalando ahora. Creé otra máquina virtual, llamada Windows XP y Windows Tal, el otro, listo. Y en cada uno de los Windows le instalé el sistema operativo. Una vez que ya tenía todo instalado, me puse a configurar de la misma manera que lo tenía configurado en las máquinas reales. Y después, acá, ejecutando primero el servidor y después las otras computadoras clientes, podía hacer absolutamente los mismos laboratorios que lo hacía en la máquina real. Y es más práctico porque en una sola máquina tenías todo. Exacto, exacto. En una sola máquina tenía todo, sí. Y no tenían que andar cableando, no tenía que andar comprando otros equipos, no tenía que andar haciendo nada de eso. Ya lo tenía todo, automáticamente, todo dentro de mi máquina. Obviamente, acá hay una cuestión. Para que esto pueda suceder, por ahí es conveniente tener la posibilidad de decir, bueno, mirá, pero tan fácil, tan sencillo. Sí, el secreto está. Tratar de meter mucha memoria. Tratar de no pichiconear con eso. No ponerle medio mega ni un mega. O sea, tratar de meterle media cantidad de memoria que vos tengas a nivel física, como nosotros lo hicimos acá, o inclusive un poquito más. Tampoco un 100%, pero sí casi pasando de la mitad, tal vez. Un buen disco rígido también para meter muchos sistemas operativos. Necesitamos por ahí tener un... Dependiendo del sistema operativo que vamos a usar, no pichicanear con espacios tampoco. Y bueno, de esa manera yo creo que sí. Por ahí, tener una máquina rápida y tener una máquina potente, como un i5, un i7, un Core, un Intel, es obviamente mucho más práctico trabajar con una máquina mucho menos inferior, sabiendo que si yo abro varias máquinas virtuales al mismo tiempo, voy a estar ocupando muchos recursos del mismo sistema operativo, de la máquina real, en donde voy a ver que por ahí las máquinas se me empiezan a trabar, o empiezan a hacer ruidos medio raros que no sé de dónde salen, y justamente porque la máquina me está diciendo, pará, pará un poquito, pará un poquito. Está bien que soy máquina, pero tampoco me tires... No me tires con todo porque necesito vacaciones, digamos, ¿viste? Entonces siempre, generalmente, por ahí es conveniente ese tipo de cosas. Hay algunos que es conveniente, bueno, dice, bueno, yo tengo una o dos máquinas prendidas, más no, y cuando necesito prender una tercera, pago la segunda y prendo la tercera, y bueno, va rotando el trabajo. Entonces depende de donde te aguante la máquina. Yo tengo en la otra notebook, tengo una i7. Yo veo que hasta con tres máquinas prendidas ando bien. Ya prendí una cuarta y ya la máquina empezó a patalear. ¿Viste? O sea que ya sabemos que necesito más... Ah, tres máquinas prendidas. Les doy con todo, ¿viste? Pero bueno, yo veo hasta dónde aguantan los equipos como para más o menos después hacer una especie de control de calidad y demás. ¿Ok? Bien, ¿hasta acá cómo vamos llevando el tema? Bien. ¿Lo vas llevando bien? ¿Se entiende todo bien? Sí. Bueno, pregunta. Nosotros en el cuaderno, para ir para allá, porque ya estamos a un 50% de la instalación, ¿tenemos la posibilidad de saber cómo se crea una imagen? Yo creo que te lo enseñé en otras páginas. Vamos a revisar el cuadernito. Quiero que vos me lo digas si en el cuadernito está y si no, te lo enseñé. Lo que habíamos hecho era con el... Yo me acuerdo que me habían mostrado esa vez, pero no sé si es eso lo que vos me decís. A ver. Con el Nero, habíamos ido a una de nuevo proyecto, cuando entramos en el Nero Express, un nuevo proyecto y hacíamos que íbamos a hacer una copia, pero en vez de que quede en la computadora y se borre, que quede la imagen. Ahí está. Pero yo en Minero en casa lo tengo en inglés y no lo pude lograr. No sé si hago algo mal, porque no lo pude lograr hacer allá. O sea, o no le tengo paciencia, porque cuando yo quiero, no sé, copiar algo, en la máquina lo copio y se borra de ahí. Y cuando le pongo en crear imagen, es como que tarda mucho más y parece que al final no copia nada. O sea, no me queda la imagen o no sé yo si me la dejó. Porque a vos te salía el ícono. ¿Te tiene que salir la imagen? ¿El ícono? Sí. Ah, a mí no me salía el ícono. Pero yo tengo el otro Nero allá. Tiene que salir el ícono. Ah, entonces capaz que yo no le tenía paciencia y lo suspendía, le ponía stop, lo sacaba y lo volvía a hacer de la otra manera. Si no hay un programita, que yo creo que se te lo había pasado, te había puesto yo el nombre del programa, uno de los programas que te permite, en este caso, hacer ese tipo de trabajo, se llama Ultra ISO. No, ese no. ¿No? No. Bueno, vamos a ver si lo podemos buscar por aquí, por internet, a ver si lo encontramos y lo podemos descargar. Seguramente vamos a encontrar versiones gratis al por mayor, pero la idea es tratar de encontrar alguno que tenga alguna versión y esto fue lo que está. Bueno, hacemos un clic ahí. Este es la cierta. Ese vamos a ir cerrando todo lo que nos hagamos. Acá podemos entrar nuevamente en Google www.google.com.ar de esta manera vamos a entrar en la página de Google si Safari nos permite a ver si escribimos bien porque me confundí acá porque le puse una coma en vez de un punto www.google.com.ar inclusive sin ya que estamos, ¿no? porque veo que vos sos muy inteligente y captás las cosas ahí en el momento. Estaría muy bueno. Yo por vos, digamos, ¿no? Como para hacer más productivas tus clases y demás. Se me está ocurriendo. Estaría bueno, obviamente, porque este es el paso previo a querer ya enfocarnos en algo determinado. Acá estás sabiendo de todo un poquito desde, mirá, hoy ya estás aprendiendo hasta cómo instalar un sistema operativo, ¿no? Y de ahí pasando por las extensiones, por el tema de los navegadores, por el manejo de la máquina y las preguntas que vos traéis y las consultas cada vez más, más. Y bien, y bien, y bien, y bien. Pero por ahí estaría bueno aprender, si a vos te parece, por ahí, trabajar un poquito con el tema de Office e irnos, por ejemplo, a la parte de base de datos, de Access, ¿verdad? y dentro de Access, obvio que si querés después aprender a laburar con Word o con Excel por determinadas cosas, obvio que lo vamos a hacer. Pero con Access, digamos, estaría bueno como para decir, crear bases de datos, justamente de lo que nosotros estábamos hablando hace rato, y generar, ya que vos tenés tu laboratorio, tu veterinario, crear bases de datos en donde vos puedas crear justamente un programa, un programa en donde vos tengas. Sí, mira el objetivo. Ah, pero espectacular, la pegué como el mago de Cacarulo, entonces, ¿eh? Estaría muy bueno, Sil, porque, y te explico, primero y principal, si vos tenés que comprar un programa, justamente, hay programas que se llaman programas enlatados y programas a medida. Los programas enlatados son aquellos que ya vienen, digamos, programas, lo sacan del lugar en donde ya más o menos tienen una serie de cosas y directamente lo ponen a trabajar. Pero el programa a medida netamente es el programa que se hace a tu propia necesidad y son los programas que justamente crean la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas como los programadores y demás, ¿verdad? Lamentablemente son programas muy caros, son muy caros, pero bueno, está bueno aprenderlos a crear y uno aprender a crear todo este tipo de cosas puede llegar a tener muchas satisfacciones propias porque dirían ¡qué bárbaro! Yo lo creé, yo mismo creé mi propio programa o yo creé lo que yo necesitaba y estaría bueno. Entonces, si a vos te parece, en próximas clases ya podemos ir viendo algo de Office y en base a eso decir, bueno, bárbaro, yo con Access, por ejemplo, voy a elaborar la base de datos. La base de datos en donde genero justamente esto es lo que se te estaba diciendo. La lista, las fichas técnicas a nivel digital, en donde yo, por ejemplo, no sé, tenga Chicho, la historia de Chicho, por ejemplo, tienes que andar buscando en un fichero toda la fichita, vos abras tu programita, pongas, por ejemplo, el nombre de la mascota, Chicho, y automáticamente aparezca la fotito de Chicho con todos los datos que vos anteriormente llenaste. ¿Cuándo fui? ¿Qué tipo de consultas vino haciendo Chicho? ¿Cuál es la medicación que vos le venías dando? Las fechas, en este caso, los tratamientos y obviamente también el gasto que uno pudo ir generando con este animalito, ¿verdad? Y de esa manera saber después tener un control total sobre la cantidad de clientes que tenés en la ferreria, los clientes que tenés en Castillo, en González Catán, en San Justo, o en parte de Buenos Aires, o lo que sea, en una sucursal, la sucursal central, a informatizar. Vos decís, bueno, bárbaro, esto es con Axie, ¿con Excel qué puedo hacer? Bueno, con Excel podés hacer todas las cuentas, se puede generar algo relativamente en donde, se puede hacer con Axie también, pero bueno, con Excel para poder agarrar todo el íntegro, ¿no? Saber cuánto hice en la semana, cuánto gané en el mes, cuánto tuve de gastos en proveedores, en antibióticos que estuve comprando, en pecheras, en cajitas, en collares, bueno, y en todas las cosas que vos vendés, cuánto pude ganar, cuánto tuve que pagar de impuesto, luz, gas, y todo ese tipo de cosas. Y en Word se puede generar el tema de cartas, todo lo que es, bueno, vos yo necesito hacer una carta para tal cosa o tal otra, o un informe por escrito para mandarlo por mail para tal cosa, y bueno, y aprendiendo al paquete de Office, netamente, estás bien entrenada para laburar en tu negocio sin problema con cualquiera de estos productos. O, puedes ir a laburar a otro lado, bueno, siempre también está copado trabajar con este tipo de programas para tener la base que está buena. Exacto, está buena, y es la base de todo, digamos. Esto que vos estás aprendiendo te enseña a manejar el equipo, desempeñarte, de hacer tal cosa o tal otra, pero tampoco quiero que te agarre una sobrina tuya y te diga, tía, mirá, necesito hacer un encabezado y un pie en una página para el colegio. ¿Me ayudás? ¿Vos sabés que eso yo no sé? ¿Y qué te vas a decir? No, pero tía, ¿y con quién estás estudiando? ¿Qué te está enseñando tu profesor? ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? Tu profesor te está enseñando otra cosa. ¿Por qué? Porque así están los pedidos, vos venís, yo quiero aprender tal cosa, quiero aprender tal otra, tal, 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 pero como veo que venís bien, sos inteligente, agarrás las cosas rápido y que te desempeñás en el tema, que te quedan, que retenés y todo, dije, bueno, vamos al ofi.